Amigos, revancha pidieron acá, Barón, que viene ganando, ganó bien recién, encontró una dama en el aire, el griego, que viene ahora con todas las pilas puestas, dijo que le va a dar la comida Si no le cuelgo nada Muerte, y a los golpes, Barón Yo te voy a mostrar lo que... Yo te voy a mostrar cuántos pares son tres botas Bien jugado, maestro Muerte, inmediata Chau, chau, chau Ahí Barbaria Y bueno ¿Estás un poco? Ahí Ahí sí Mirá, 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 la salpa del diablo No se animó, no 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 se animó 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 Mirá, al longo Me gustó ahora Eso se va Bien jugado Es el fin ya Verde con Aro no juega más Pa' afuera ¿Y eso? Free 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 Entregó un peón en la séptima, Barón No se animó No se animó No se animó Algo En la vida El Señor No se animó ¡Ah, la pipeta! Todo con un golpe, ¿no? ¿Qué pasó? Come, come todo. Siguen los golpes. Mirá, se atoró el escorpión con algo. Mirá que, Jackie. ¡Vamos! ¡Qué va todo! Gran final va a ser este. ¡A descansar los reyes! ¡A correr, maestro! ¡A correr, a correr! Llegué la puerta. Sí, a correr, a correr. Yo estoy ocupado. ¡Vamos, vamos! Dejá toco quietito. No toques nada. ¿Qué manera de molestar? Seguramente Facundo. En Cabernet. Y va. Mirá, mirá, mirá. Balón se va a comer todo. Mirá, le está haciendo pelo, pelo y barba. Todo le comieron. Jugó la resistencia, la gran pirateada. 1'15 le queda. No te salva nadie, Griego. Se nos va, Griego. Lamentablemente. Jugando bien. Esta fue una buena partida. Buena partida. No hubo nada. Claro, bien, balón.